La asambleísta, Joana Moreira. Bueno, buenas tardes con todos, compañeros. Aprovecho también para desearles un feliz año y que pueda estallarse de muchos éxitos en la parte profesional, como también puedan tener salud y armonía en sus familias. Este proyecto de ley es muy importante para el pueblo ecuatoriano y me ha permitido realizar algunas consideraciones en relación con los articulados y unas observaciones para posibles cambios de la ley, que espero que puedan ser asumidos por parte de los miembros de la comisión. Bueno, es importante conocer también los antecedentes de este proyecto de ley y es que después del gobierno del expresidente Correa y un año de gestión del presidente Lenín Moreno, los medios de color viven una transformación con una leve reforma a la ley de comunicación. Podemos recordar incluso en el gobierno del expresidente Correa cuando se profería improverbios, incluso podemos recordarlo rompiendo periódicos en las latinas. Es algo que recuerda a Gonzalo Ruiz, director del comercio en una de las declaraciones a la agencia de EPA en años pasados. Por lo tanto, la reforma presentada por el presidente Moreno avanza en algo, pero a la vez es muy poco. Asimismo, en mayo de 2021, la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos solicitó al presidente Moreno el veto total a la ley de violencia digital. Este gremio de periodistas, a través de un comunicado, señaló que este nuevo marco legal no fue debatido de manera oportuna y que contenía inconsistencias que al aprobarse darían paso a una serie de problemas y que se atentaría a la libertad de expresión. Pero con la posesión del nuevo presidente Guillermo Lazo se remitió un proyecto a la Asamblea Nacional denominado la Ley de Libertad de Expresión y Comunicación a la Asamblea Nacional, pero que al parecer se había olvidado recoger el mandato constitucional de la consulta popular del 2011 respecto a la existencia del Consejo de Regulación que regule la difusión de contenidos de violencia sexual o discriminatoria. El proyecto de ley orgánica de libertad de expresión y comunicación presentado por el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, elimina el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de Comunicación creado por la ley orgánica de comunicación que fue aprobado en el gobierno de Correa. Y ya en el contexto actual, en el articulado de la comisión, se destacan atribuciones del Consejo y el mismo se recalca por no aplicarse sanciones. Como lo vemos en el artículo 35, que es el Consejo de Comunicación, en su último párrafo, determina lo siguiente. En ningún caso el Consejo de Comunicación podría establecer o aplicar sanciones a medios de comunicación, a periodistas o a trabajadores de la comunicación. Pero entonces, ¿cuál sería la atribución y la finalidad del Consejo? Ya que toda acción de reclamo tendría que ir a las Cortes de Justicia, incluso esperar sanciones para los medios de comunicación. En la coyuntura vivida por la ley de comunicación anterior, se había decidido crear una nueva ley, sin embargo, esta se deja en vigencia todos los artículos de la actual ley de comunicación y crea un nuevo cuerpo normativo denominado Ley de Publicidad, Producción Nacional y Espectro Radioeléctrico. El carácter de esa ley sería ordinario. Genera una potencial facilidad para que los grupos de poder propongan iniciativas para continuar fomentando monopolios e incluso privatizaciones en el espacio radioeléctrico. Este informe presentado en la Asamblea Nacional se justifica ampliamente la autorregulación de los medios de comunicación mediante múltiples precedentes provenientes de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Pero lo que no se mira es detrás de esto, es la composición de una mayoría a fin del gobierno en los miembros del Consejo de Comunicación y sobre todo la inacción del mismo Consejo para poder sancionar a los medios que puedan incurrir en impases con la ciudadanía. En relación con el objeto número uno, ya lleno justamente a los articulados de este proyecto de ley, de este informe que ha sido presentado por el primer debate, hay que considerar que debe existir una separación entre el objetivo de la ley y por otro lado crear un artículo en el que detalle la finalidad de la misma y de esto se podría recoger de los múltiples proyectos que han sido cinco en su totalidad que han sido presentados a la Comisión de Relaciones Internacionales. En el artículo cuatro de definiciones, en el numeral número dos, tenemos en el que la ley de seguridad pública del Estado sigue vigente, por lo cual que se ubique esta definición que tiene que cerrarse y estar en consecuencia con lo que dictamina la ley en cuanto a información calificada, ya que la dividen secreta, reservada y confidencial, pero la misma podría ser descalificada porque se presenta en la actual ley como reservada, secreta y secretísima. Tanto la reservada en cinco años, la secreta en diez años y la secretísima en quince años. Y en esta ley no consta la calificación de confidencial como consta en el artículo 19 de esta ley vigente. Entonces tiene que revisarse toda la normativa legalmente de nuestro país y en sus instituciones, cual sigue vigente justamente para la información de la calificación. En el artículo ocho de eximentes de responsabilidad, en cuanto casos de concurrencia, se tendrá que esperar que exista una sanción, como yo lo he mencionado, y quizás solo una publicación pueda ser decisiva en determinar la imagen de la persona afectada. Entonces tendremos que mejorar ese articulado, ya que no garantiza ni fortalece los derechos de las personas afectadas como lo expone el objeto de esta ley. Aquí es importante recordar lo que pasó con la acción del señor Pelachini, quien, este caso que conmocionó a todos los ecuatorianos y ecuatorianas, el 7 de agosto de 2021, que luego de una petición que tuvimos que hacer y de una revolta total que existió en los medios de comunicación, hicimos una petición para que la desmesuría del pueblo pueda emitir medidas de cumplimiento obligatorio en su contra, que en el término de dos días tenía que emitir disculpas públicas en el mismo espacio y en el mismo horario de su programa radial. Recordar que las declaraciones del actor Pelachini fueron justamente que él se mantenía en las versiones que había dado en este medio de comunicación, incluso el medio de comunicación no dio declaraciones en relación con estos argumentos que presentó, que eran justamente misóginos, machistas, y que llamaban a la violencia. Si no, hasta que la desmesuría del pueblo tuvo que haber actuado por una petición que se realizó desde la Asamblea Nacional. Entonces, estos marcan los precedentes de las actuaciones que se realizan en los medios de comunicación. Entonces, justamente, es importantísimo que se pueda fortalecer los derechos de las personas afectadas y que no tengamos que esperar recurrir a la justicia con sanciones para que podamos tener la reparación. En relación con el artículo 6 de la actividad periodística, tenemos en el numeral 3, podríamos argumentar lo siguiente, podríamos agregar justamente para tener un mayor marco normativo, podemos agregar así también de forma concordante de que los contenidos puedan ser producidos en otros países, pero transmitidos a nivel nacional, productos que quizás no cumplen con la normativa legal o la tipificación de delitos vigentes en el país. Un ejemplo clarísimo es lo que vivimos hace días anteriores, el ejemplo que mientras que en Colombia ya se iniciaba investigaciones por parte de la Fiscalía por los hechos que ocurrieron en el programa denominado Masterchef Ecuador, el programa 34 del 3 de enero del 2022, en Ecuador no hubo una acción contundente por parte de las instituciones estatales, ni siquiera existió una disculpa por parte del canal de Amazonas y quizás justamente por la falta de herramientas en el manejo de contenidos que se transmiten en este país. Entonces, tenemos justamente esos antecedentes y creo que es importante poder agregar ese articulado y se tiene que incrementar en esta línea también las acciones del Consejo que permitirá tener una acción más eficaz en la vigilancia del control de contenidos de acuerdo a nuestro propio marco normativo. Existe una petición de contenido violento por los hechos transmitidos en el espacio de las Amazonas, sin embargo, no existe ningún pronunciamiento. Si tenemos un consejo, ¿para qué va a servir? Si no puede regular el mismo. En relación con el artículo, perdón, con la disposición derogatoria cuarta, en el que establece claramente, cambia el nombre de ley orgánica de comunicación promulgada en el registro oficial, suplemento 22 del 25 de junio de 2023 y reformada a través del registro oficial, 432 del 10 de febrero de 2019 y el registro oficial segundo, el suplemento 382 de 1 de febrero de 2021, que en adelante se nominará Ley de Publicidad, Producción Nacional y Espectro Radioeléctrico. Y en esta ley se determina, a través de una disposición derogatoria, que tiene que crearse esta Ley de Publicidad, Publicidad, Producción Nacional y Espectro Radioeléctrico. Dispone de un minuto sobrevista, por favor. Señor vicepresidente, estoy por terminar. Hay que verificar este tema del espectro radioeléctrico en el tema de frecuencias. Los grupos de poder detrás de los medios nos quieren seguir sometiendo a sus lógicas y a sus estructuras. Por lo tanto, ya se conoció también que existe un anuncio de concurso público de medios de comunicación y la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones, que probablemente será el 25 de febrero. Pero ¿cómo va a articular justamente este proceso? Y esa parte tiene que debatirse en la comisión y tiene que justamente debatirse también en el Pleno de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, este proyecto establece la autoregulación de los medios de comunicación a través de códigos de ética y políticas editoriales e informativas. Y hasta cierto punto está bien, pero la Ley de Prensa Libre tiene que ajustarse, vigilar, controlar y sancionar con un sentido sobre el bien común pero con una rectoría política pública ajustada a las leyes ecuatorianas. No queremos una ley mordaza, pero necesitamos un contrapeso a este poder que representan los medios de comunicación en nuestro país. Así que tendrán que ajustarse algunas competencias y regulaciones sobre el Consejo de Comunicación más allá de solamente dedicarse a elaborar informes técnicos respecto a reclamos ciudadanos y desarrollar y promover mecanismos de capacitación permanente, monitorear el cumplimiento de la cuota de pantalla para la producción nacional e independiente y la distribución equitativa de publicidad y propaganda. Quizás hay que darle más peso a leccionar desde la defensoría de audiencia a cargo de la defensoría del pueblo para que sea este el canal, ya que nos va a ayudar a que los ciudadanos cuando hayan existido irregularidades que incluso puedan venir de un propio, de un medio de comunicación y no solamente esperar que la defensoría del pueblo emita un informe anual sobre el respeto a la libertad de expresión en Ecuador. Para finalizar, la decisión de crear una nueva ley es la intención del presidente Guillermo Lazo, pero deja en evidencia en los artículos de la actual ley de comunicación en cuerpo normativo denominado Ley de Publicidad, Producción Nacional. ¿Qué hay detrás de todo esto? Esperemos que vayan, que hayan sido llamados más gremios para la mesa de debate para el segundo informe de esta ley que tanta falta le hace al país para tener más libertad y transparencia. Muchas gracias, señor presidente.